continuemos con este mismo ejercicio el cual iremos perfeccionando que pasa si el usuario ingresa un valor menor a 0 supongamos que ingresa el número 3 y cuando ejecutamos esto nos da un resultado de insuficiente realmente si es tan insuficiente pero deberíamos colocar una condición en la cual no se permita ingresar números negativos y si ingresa números negativos pues que haga una validación previa para que no se evalue bien, vamos a colocar aquí una condición donde digamos esto sería a través de otro else if que si calificación es menor que 0 o para colocar una segunda condición o sea, si se cumple la primera o se puede cumplir la segunda vamos a colocar doble barra que es esta o calificación es mayor que 10 entonces indicar aquí que se ingrese una calificación valida vamos a ejecutar aquí vemos que aún nos está marcando ese error eso es porque estamos colocando la instrucción justo en la parte final cuando debería ser una de las primeras condiciones de evaluar si verificamos en este momento ya aquí nos manda el resultado en un mensaje donde nos dice que se debe especificar una calificación válida ahora voy a cambiar este valor a un 10.01 se debe especificar una calificación válida vamos a colocar el 10.00 excelente y así es como finalizaríamos este sí condicional con varias condiciones continuemos entonces validando una el contenido o más bien el valor asignado a una variable de tipo texto para ello vamos a crearnos otro método al cual le vamos a llamar sí condicional con texto o para validar texto nos vamos a crear una variable que se llame contraseña vamos a escribirla aquí definiéndola de tipo string las variables de tipo string son aquellas que contienen un conjunto de caracteres alfanuméricos que podemos emplear en los programas para mostrar textos o ejecutar resultados de consultas y pues hacer más familiar la información que se muestra el usuario aquí voy a crearme una variable llamada contraseña que es de tipo string y la cual va a contener ya un valor voy a escribir esta contraseña del 1 al 4 y vamos a ingresar aquí a una estructura en la cual se va a validar la contraseña esto funciona de manera diferente a las estructuras que vimos aquí en la parte superior aquí por ejemplo se utilizan estos signos para indicar si es mayor menor o igual que o incluso diferente que todavía nos falta ver ese ese signo al tratarse de una variable de tipo texto es decir string debemos validar a través de un método característico o propio mejor dicho de las de la clase string que se llama equals y entonces este método nos da la oportunidad de colocar dentro de de esta estructura más bien pasar como parámetro el texto con el cual debe cotejarse la ahora sí la variable que contiene el dato ahora si queremos que esta variable tenga esta contraseña o más bien este valor 1 2 3 4 y se acoteje con la contraseña que debería tener o validarse desde la base de datos supongamos en un ejemplo más avanzado pues deben evaluarse y verificar si coinciden y si sí coinciden entonces conceder el acceso al sistema aquí lo vamos a hacer de una forma muy sencilla entonces tenemos la contraseña que ya está asignada a la variable password es decir un texto ahí que va del 1 al 4 pero vamos a colocar aquí que nuestra contraseña es del 1 al 6 ahora si esto coincide nos va a mandar un mensaje por pantalla donde diga acceso concedido y si eso no es correcto entonces vamos a colocar otro mensaje de acceso denegado vamos a correr este ejercicio para ello vamos a copiar el nombre de nuestro método aquí me faltó una O vamos a colocársela de una vez guardamos los cambios nos copiamos el método nos vamos al ámbito del método main vamos a colocar el punto y coma al final de esa instrucción ejecutamos y aquí nos da un acceso denegado eso es porque la contraseña no coincide con el valor con el cual se debe cotejar ahora si colocamos 5 y 6 pues vamos a ver que nos dan resultados de acceso concedido no es la única forma o más bien las únicas variables con su tipo de ahora si de de dato que se pueden evaluar en una estructura desicondicional sino que también podemos hacerlo a través de variables booleanas para ello vamos a crearnos otro método al cual le vamos a llamar si condicional booleano obviamente no es un si condicional booleano sino que lo que vamos a evaluar son valores booleanos y vamos a colocar aquí una variable de tipo booleano entonces se declara de la siguiente manera boolean vamos a especificar aquí el nombre de una variable por ejemplo activo esto se refiere por ejemplo a cuando estamos registrados en un sistema de información y si el usuario se encuentra contratado supongamos está en un periodo de contratación entonces pues está activo dentro del sistema dentro de la empresa ahora que pasa cuando se retira de la empresa pues se le tiene que dar de baja o se le tiene que desactivar sus roles y permisos para que no haga un uso inadecuado de la información eso en caso de que vaya a manejar alguna parte de un sistema de información bien pues está este tipo de variable al ser boolean nos da la posibilidad de declararlo como falso verdadero vamos aquí a declarar que es verdadero vamos a iniciar la estructura del si condicional y entonces si activo es igual a verdadero esto también es importante que lo identifiquemos cuando vamos a comparar un valor o más bien una variable cuyo valor ya es de tipo booleano o cualquier otro valor ya sea entero o flotante y tengamos que comparar con otro valor vamos a utilizar un doble signo de igual a diferencia por ejemplo de las estructuras de las variables strength porque en esta se utiliza específicamente un método llamado equals bueno entonces regresamos aquí a nuestro ejercicio si activo es verdadero o este es igual a verdadero vamos a mostrar un mensaje en pantalla donde se indique el usuario está activo en el sistema y si no o sea si no es verdadero entonces es falso el usuario está inactivo dentro del sistema aquí también vamos a colocar dentro del sistema guardamos los cambios vamos a invocar este método dentro del método main vamos a colocar el punto y coma y ejecutamos el usuario está activo dentro del sistema ahora si esto lo cambiamos a false guardamos los cambios y ejecutamos el usuario está inactivo dentro del sistema con esto finalizamos esta parte práctica del si condicional donde ya vimos algunos ejemplos de implementación con diferentes tipos de variables y continuamos con otros ejercicios más